¡Alegría, sonrisas y mucha diversión! Protagonizaron los eventos del Día del Niño realizados por el legislador Brasil Acosta Peña para brindar un momento de esparcimiento a todos los pequeñines de Texcoco. Mamilita y Manguerín fueron los payasos que hicieron reír a los más de 10 mil asistentes, mientras que el doctor Brasil Acosta se encargó de escuchar las peticiones de los niños, llevarles un obsequio y darles algunos consejos para que sean mejores ciudadanos. Les traemos regalo a todos, no hay quien se vaya a ir hoy sin su regalo, y lo único que les pido es que cumplan con ocho cosas, muy sencillitas. Yo les pido a los niños para que me escuchen, número uno, que estudien mucho, que sean buenos en la escuela, porque niño que no estudia, niño que no progresa, niño que no llega lejos, niño que lo engaña. Número dos, que hagan el aseo de su cuarto todos los días, es decir, que pierdan su camita, que arreglen sus zapatitos. Número tres, que obedezcan a sus papás. De este modo, los niños Texcocanos se retiraron con un regalo, una sonrisa y la tarea de cuidar su comunidad y estudiar mucho. ¡Suscríbete al canal!